Empezamos lavándonos las manos. Estos son todos los ingredientes que necesitamos. Lavamos todas las verduras. Las cortamos todas en trocitos pequeños. Continuamente echamos el aceite a calentar. Troceamos todo el pollo. Ahora echamos en una parte toda la verdura y en otra parte el pollo. Ahora procedemos a echar los polvitos que son de salsa de burrito que se compra en Mercadona. Ahora se echa un vaso de agua, aunque después haya que disminuir la salsa. Ahora se echa sal. Ahora se echa salsa dulce. Y ahora procedemos a calentarlo. Ahora se pone en un sitio donde no se siga calentando. Y cogemos una tortita. Esto es opcional. Cada uno le echa una salsa o no le echa. Yo, por ejemplo, le he echado miel de gaña. Pero eso es opcional. No hace falta echarle. Se echa el pollo y la verdura. Se cierra. Y se pone unos paliditos. Para que no se abra. ¡Esta es nuestra receta!